Es algo que todos ustedes van a amar Es hacer una animación de 15 segundos como máximo Vamos a hacer algo más sencillo, algo más rápido Para que también no tengan tanto problema No se esfuercen tanto Pero sí que se comprometan Y lo hagan con completa pasión y creatividad Es hacer la animación que ustedes quieran De máximo 15 segundos con los personajes Que sean, con el escenario que sea, la historia que sea Lo que ustedes gusten La idea es que puedan plasmar en esos 15 segundos La idea más creativa Y el ganador se va a llevar este gran ser Recuerden seguir los dos pasos para poder participar Y pues en un próximo video estaré anunciando al ganador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!